Lo primero que hice en tele fue con tu hermano, fue con Emiliano, en Regalo del Cielo, y recordaba una anécdota tremenda que me da mucha vergüenza, que es que el primer beso me lo di con Emiliano en la tele, y yo pensaba que era con lengua. Ah. Y me le comí la boca. Sí, y... No, es que te lo voy a hacer bien. No, esto lo voy a hacer bien, viste, como canchera, tipo, como... Pero a veces son así, se necesita que sea. Regalo del Cielo. Claro, Regalo del Cielo. No, Emiliano, los ojos así, hasta empecé tirando onda groso, y a partir de ahí empezó como, ah, hola, ¿qué tal? Arrancó. Y sí, imagínate. Y no, y él me aclaró que no, como re bueno. Ah, sí. Sí, él me dijo, che, no, mirá que no, no es así, no sé qué. Y yo, ay, perdón, me estoy diciendo... Mirá que no me tenés que meter la ley. Claro. Pero, eh, si querés, dale. Mirá que no me tenés que meter la ley. Gracias por ver el video.